La pelota de Débole para Albornoz, la media vuelta de Albornoz, estaba Molteni conjurando la acción de riesgo para Aldo Civi, que estaba 0 a 0 con Kimberley. Y Kimberley, que tenía una oportunidad, como usted ahora puede ver, en su partido en el Estadio Ciudad de Mar del Plata ante Aldo Civi, estaba conjurando Videla, las cosas seguían 0 a 0 también en el Estadio Ciudad de Mar del Plata. La que es Olavarrieta se equivoca, pierde, le queda al Bocha González. González envía el centro para Bermegui, y Bermegui se iba de frente a Videla y Claudio Bianchi, lo toca ahí de atrás. El árbitro dijo que no fue penal, lo toca de atrás. ¿Usted qué ve? Ahí era la jugada en la que se iba Bermegui para Kimberley. Y todavía estaban entonces 0 a 0 en el Estadio Ciudad de Mar del Plata. Cuando vemos esta acción en la que Mariscal para Kimberley, contra Aldo Civi, se perdió lo que era el gol para el equipo verde y blanco. 0 a 0, Kimberley y Aldo Civi todavía no había terminado el primer tiempo. Pausa, muy breve pausa. Y los segundos, 45 minutos para usted. Muchas gracias, ya volvemos. El Pochiquiroga tiene que hacer el tiro libre. Cuando vemos cómo se lo pierde Kimberley. 0 a 0, Aldo Civi y Kimberley. Una pelota que daba en el palo de Aldo Civi sobre el arco de Kimberley. Lo tocó Luján desde atrás y Vicentela dijo afuera. Claro, era el último. ¿Cómo se iba definiendo Kimberley y Aldo Civi? Estas son las imágenes finales de ese partido. Kimberley y Aldo Civi en el Estadio Ciudad de Mar del Plata. Estamos poniendo punto final a la tarea de hoy. Con estas secuencias nosotros nos despedimos para reencontrarnos mañana, Dios mediante, 21 y 30 por el Canal 4. Este Canal 4 y sin vueltas en todos los deportes. Y el partido que se iba terminando en el Estadio del Mundial. Ahora sí. Porque en cancha de River, Quilmes le ganó a River 1 a 0 con gol de Laurenti. Y al Magro de Florida derrotaba a Norte 3 a 1. Chao. Chao.